Ha llamado también mucho la atención el cierre del emblemático Callejón del Besos en la ciudad de Guanajuato. Ha trascendido que el motivo de este cierre es por un conflicto entre los propietarios de los dos balcones icónicos del lugar y los fotógrafos. Las autoridades del estado nos confirmaron que efectivamente es una pugna que lleva años porque uno de los propietarios acusa una invasión a su propiedad. Se enoja porque en uno de los balcones suben los fotógrafos y entonces asegura están invadiendo su privacidad. Pero esto, el Callejón del Beso es un emblema para la ciudad de Guanajuato. Bueno, hace dos semanas se dio este incidente, incluso una riña entre las personas que cobran a los turistas por tomarse las fotos ahí. Hace dos días el presidente municipal Alejandro Navarro amenazó con cerrar el callejón por la mala imagen, así lo dijo, que esto representaba para la ciudad. Pese a todo esto, el municipio procedió a cerrar el Callejón del Beso, pero aclaró, o por lo menos a nosotros nos aclaró, que nada tiene que ver con este pleito. ¿Qué fue? Que más bien es un tema de mantenimiento. Ahí tenemos imágenes de lo que hemos visto en las últimas horas. Tal parece, Ciro, tal parece que el mantenimiento que sí era necesario, por las imágenes que destacamos, se está llevando a cabo en estos días para bajar el ruido que ha provocado esta pugna. El callejón suele ser una de las paradas obligadas durante el Festival Cervantino, que además inicia ya la próxima semana. Sin embargo, la Secretaría de Cultura Federal nos confirmó que este cierre no afecta en nada a las actividades del festival. Veremos quién está diciendo la verdad. Lo veremos la próxima semana. Gracias, Claudia.